Sí, ciertamente las redes sociales ha sido un campo y una cancha de acción muy importante y que genera pues una serie de expresiones. Yo creo que lo principal o la utilización de las redes sociales debe darse en un sentido propositivo, en un sentido de favorecer precisamente a la participación de los ciudadanos en una elección. Porque en la medida también en que haya campañas sucias, campañas negras, pues eso también demerita y lastima a los ciudadanos de tal manera que el día de la elección, pues eso a veces inhibe la participación. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Utilizar las redes sociales, pero para hacer propuestas, para hablar en función de lo que presenta o representa cada candidato para bien de la comunidad. Entonces, creo que las redes sociales deben de ser bien utilizadas para favorecer la participación de los ciudadanos.